En este buen fin, con Ford, tu deseo de estrenar se cumple. Te damos los mejores precios del año, tasas preferenciales, comisión por apertura de crédito sin costo y un bono que podrás utilizar como quieras. Visita hoy tu distribuidor. Consulta líneas participantes, términos y condiciones en Ford.mx al 1 de diciembre de 2014.